A partir de este 13 de marzo hasta el 4 de mayo en diferentes sedes de estados vecinos, más de mil atletas representarán a San Luis Potosí en 20 disciplinas atléticas durante la etapa macro-regional para calificar a los Juegos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 2024. Algunas de las disciplinas que tendrán acción son fútbol, box, karate, ciclismo, handball, judo, tenis, béisbol, softball, ajedrez, levantamiento de pesas, frontón, voleibol, básquetbol, taekwondo, luchas, atletismo, entre otros. Las y los deportistas potosinos que logran ubicarse en los primeros lugares de la competencia estarán clasificando la etapa nacional, que se realizará en los estados de Jalisco, Campeche, Colima y Ciudad de México, en fecha que aún está por definirse. Durante estas competencias también participarán representantes de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo Elón, Tamaulipas y Zacatecas.